Hola gente que chupo gilera por YouTube son streams de Twitch Así que voy a dejar el link en pantalla para que vayan y me sigan y no se pierdan ningunos trip Hagan un nuevo video A ver que estuvieron pasando Hola gente de YouTube Ahí aparecieron pueden saludarse Aca estamos en un a кто que prácticamente no lo…. Por cero... No! Se me trabo... Vi esa s empieza загa, nooo такой 안�агоe Lo iba a pasar, iba con el flow Ah, yo soy un papa Si un papa Heaten algorompucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucua Aca se me tra somethin un ap Juli y ee Hey Rul, heaten algo derrope por suerte ARRAR o NO ARRAR? ARRAR o NO ARRAR? ARRAR o NO ARRAR? ARRAR o NO ARRAR? la magia fue torturarme con la canción este video me va a tirar coco va a tirar coco en este video va a tirar coco vamos a tener que cerrar este juego porque es definitivamente una caca hay caquitas hay cacas y hay hombros esos son hombros princesas razas contra bellas ay que racista perfecto esta cargando le podemos dar a play ya le podemos dar a play increíble ARRAR PERSUS BONITAS que carajo juega que esta haciendo? hola si una pregunta aca venden bebés? demasiado para mi ya no estoy en forma para jugar esto me puede sacar la música me esta padeciendo los oidos ya saben que? voy a hacer integral como un pan integral y voy a seleccionar las raras apagarme la música de mierda ya estaba cansada voy a poner las raras que voy a convertirme en un pan integral porque queria convertirse en un pan integral boludo ah claro ah claro que aca podemos cambiar rar a la de la rar ah y estamos a reacordar a un video mire no le suena mire mire ooooh 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 a ver si quiero encontrar un juego mas sas bueno bueno por fin no me ponen claro ahi esta rar con sus dos perrir sas y esta pobre lo esta mirando y a esa le debe gustar el lil ay hay que hacerla linda hay que hacerla lil hay que hacerla lil ahm maura ay se llama maura boluda con rarosos que estas haciendo ahi? lo mismo que todas las noches pinky r ah ya entendi tu quieres que sees tenga tu atencion y tal vez deberias sas ditch dos glasses y trabajar en tu apariencia un poco ah 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 yo soy tu cara pelo oh claro que son esas transiciones amigo? acá nos convertimos en cirujanos plásticos ah perfecto lentes de contacto lol ok pongo esto por aca los lentes por aca oca oca primero lavarse las manos correctamente despues te la secas con la toalla porque obviamente con que te la vas a secar con el soplal no creo que te la seques nunca lo proximo es ponerte los lentes agarrarlo asi con un dedo o dedo y meti el dedo re gordo que onda charlie garcia boludo ahora veremos el gran lo de homer carre uuuuuh bien muchachos saquen a ese travespi en el nombre de mi santa ca que hacen? no es aqui campo verde no es al lado oh ya fue lo dejo de relleno dar hijo de puto alcanseme estas soquetes aqui papagadeoso envie un boletine de sospechoso huyendo en un el sospechoso no tiene pitos ay ojala lo venden en la carcel nooo amor no debes comer en la cama cállate o te apuñalo con un liso humero te preparo una sorpresa muy especial solo puede ser una cosa que diablos es eso? lo mejor esta atras cochinol que rej si se casa donde nació po jajaja yo me acuerdo de esta ayer cuando vi esto blado casa donde nació po uuuh cualquiera donde nació po casi me muero cuando vi eso ah válgame hoy ahora si hoy ya no lo veo uuuh aaaaaaaaaa Eso es, sigue comiendo Es que mirando Es enfermo Maldito, maldito cerdo Tráigamelo aquí Tranquilo Simpson Solo lo mandé a llamar para Despedirlo Y saludarlo Todo invertido Pero espere Es un mentegazo Creo que murió, señor Me alegro Yo sé que esto no va a funcionar No ve Quiso morderla y se le trabó la quijada Mire, cabe toda mi caca en su bocasa ¿Qué dijo, jefe? Compré tres tutus y uno es gratis ¿Diga? Válgame Dios Homero está en el hospital Dicen que es el corazón Me recuerdo Esta parte Homero está en el hospital Dicen que es el corazón Válgame Dios Homero está en el hospital Dicen que es el corazón Atrás Quítate tú Ay, doctor Estaba en un lugar maravilloso Lleno de señores Con tridentes en los glúteos Señor Simpson Debe hacerse la castración Lo más pronto posible No me alcanza Mejor me compre una mierda de Sí, amigo, ya lo reaccioné Lo dejé por el LOL Esas ¡Much! Vi toda mi vida en un segundo ¿Ya estoy bien, no? Oh no, mire No puede ayudarlo No Hola mis amigos No me aburro Homero puede ser lo que busca Le practico el 69 por 125.95 Y por una cirugía del dedo Le regalo 3 cerebros Es Davis, es verdad Es Davis Acá está Davis Así que andas practicando el 69 Y encima cobras Le regalo 3 cerebros Ya probó lo mejor Ahora pruebe bien a mi Llame al B La B es por bastardo Camarriba camabajo Camarriba camabajo Camarriba camabajo Pero si es mi estupido vecino El rebelde Fland ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno Fland Va a quitarme un riñón Intoxicante como el Que hace llegar el pop Y es total y absolutamente necesario Que llegue al intestino Del día 25 Pit Porter Pasadena Pasadena pronto Procese paquete pronto Aquí está Aquí está su paquete señor Burns Mi nombre es Mi nombre es el remitente Pedazo de volum ¿O Smithers? ¿Quién es este cretino? ¿Quién es este cretino? Me llamo No 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 ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Cuánta destrucción! ¡Inspector! Estaba... Estaba estirando los gemitales en la ventana. ¡Ejercicios para viejos chotos! ¿Quiere intentarlo? Bueno, cuando... Escuché la palabra... Y la palabra... Pensé de inmediato en la palabra... Quiero un balde de cristal para lavar... Y un trapito nuevo porque ya no tengo. ¡Que pase! ¿Qué hay? ¿Diré? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Está oyendo propuestas de nosotros? Bueno, mis compañeros y yo seríamos muy felices si se diera su orto al solado aeronáutico. El pozo de la escuela no se vende, y menos a un hombre negro como usted. Entiendo. ¡No! ¡Usted entiende! ¡Ey! ¡Es re raro! Entiendo. El día de hoy marca una nueva era en nuestra escuela. En la que los trolazos alimentarán nuestras más locas fantasías. ¡Bien! Y ahora para activar nuestra bomba nuclear por primera vez... ¡Dum! ¡Kim Jong-un! ¡Ooooy! ¡Ah! ¡Ah! ¡BOOM! Pronto ese enorme aparato hará surgir el precioso líquido. ¿Qué? Casi sensual, ¿verdad? ¿Qué? Smithers. ¡SAS! Voy a atrapar al que te hizo esto, Marlos. Se llama Argos. ¡Voy a atrapar al que te hizo esto, Marlos! Se llama Argos. ¡Voy a hablar al señor Burns! ¡No! ¡Y voy a hablar al señor Smithers! ¡Mmm! ¡Estos humos no son como los de la maricula! ¡Sí estoy mareado, pero no me siento ni alegre ni valiente! ¿Qué? ¡Qué guía! Acabó con sus enemigos, señor. Con los, con Fernanfelo, con el Rubius. Debe estar orgulloso. No, mi mayor nemesis todavía da luz, calor y al... Ah, no, tremendo el oro, amigo. ...eguía gratis a la gente. Ese enemigo es... ¡Hola! Soy Germán. ¡Por Dios! Imagínese, Smithers, el clipe. Y juega, Germán. ...funcionando todo el día. Pero señor D.U.T.U. será una mierda. No quiero ser parte de este proyecto diabólico y maldico. No toleraré su... ...tornación. No, hasta que me la meta. Yo no haré tal cosa, ¡está despedido! ¿Qué soy un pervertido? No te hablaba a ti, Skinner. Oh. Mucho peor. Smithers, ¿quién es ese ignorante? Smithers, ¿quién es ese huevo? ¿Quién es ese boludo? ¿Quién es ese gilipollas? Maldito. Concha de tu madre. Pinche de todo. ¡Vanta, vanta, vanta, vanta! ¡Cuidado! ¿Qué? Sí, momentito. Privado del... Eso fue muy gracioso por parte de la serie en sí. Privado del señor Burns. El señor Burns se la come. ¿Quién de muertos usa? El más mal en pleno de 2019. El señor Burns es lo más cercano que he tenido. A un amante. Pero, él no me la metió. Y ahora paso los días bebiendo y viendo el canal de Uylyx. Oh, por dios. Burns, me quito mi semen. ¡Eh! Yo por él perdí mi cuarto, mis cosas, la colección de revistas de travesis de un amigo. ¡No! ¡Ay, sinvergüenza! Yo perdí mi pierna. No le gusta el loquendo en el pop hispano. Esa cual es cuela de hamburgueras al vapor. ¡No recuerda a mis nenes! Esos chistes son una miguelta. Podría venderles mi cita. Eres un monstruo. El único monstruo aquí eres tú. La grasa. ¡Ah, you birds! Tus fechorías ameritan una pasada por el jardín de los huevos. Ah, todos me amaban mucho. Ved el sos por última vez. ¡Sis! Ah, ocaso perturbador. ¡Hola! ¿Poste de luz? ¿Cómo te va? Vengo a ver tu sensualidad. ¿Poste de luz? Después. Tenía todo el problema, ¿verdad? ¿Por qué le atraía un poste de luz? Desde tantos años, al fin las cosas salen como quiero. Será mejor que deje mi perla. He dicho que la deje. ¿Dónde están todes? Era re inclusivo. Están todes. ¿Dónde están todes? Todos aquí somos unos. Qué rico. ¡Ey, muy bueno! O sea, me dais a elegir dos sas y tengo que elegir un sos. La... La que elijas se queda y la otra se queda. Me la jodo. La primera yo creo que... A ver, te doy a elegir entre la sal o el azúcar. Azúcar. A ver, la sal o el sale o... ¿Qué? Yo me quedo con el pollo. A ver, te doy a elegir entre la sal o la sal. La sal. A ver, sabía que ibas a decir la sal. La siguiente es muy difícil. La polla. O el pollo. O el leelo. Qué rico. O el sex. O la... O el leelo. No empieza más. Joder, qué putada. Bien, eh. Siguiente. Me sobas la pollo. O el aleo. El vino. Bien, esta es muy difícil, eh. El sexo. O la cebolla. Ahora mismo me quedo con el vino. Las siguientes. No empezó. El cerdo o el... El vino. Vale, siguiente es muy difícil. Re borracho, viejo. La... El cerdo o la cerda. O el bis. El bis. El bis. Sí, señor. Oñez. Vale, vale. Siguiente. La siesta. O... 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 El vino. Hablando de sexo, las rubias o las morenas. O el vino. O... Yo lo tendría claro. Yo también, claro que sí. O... 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 El vino. Gilipollas. O... A ver, te doy a elegir. Entre la... Ya sobre la mesa. ¿Qué? O... Te vas a tomar por saco. No. Me lo estoy tomando en serio y estoy sufriendo. Bien, esta también te va a complicar la vida, eh. Pero el borracho. Meterte el pan por el co... O... 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 Que sé lo que vas a decir. El vino. A ver, te doy a elegir entre... Tetas con mantequillo. ¡Qué rico! Tetas con mantequillo. A ver, te doy a elegir entre... Tetas con mantequillo. O el sobrepeso. ¿Qué? Y la ul... El vino. El vino. El vino. Los Beatles o los Rolling. El vino. Y la última. Los... Los Beatles. O... 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 ¿Qué? ¿Eh? Ey, muy bueno. No. Muchachos, son unos despreciables egoístas de mierda. Pasan el día viendo videos en YouTube. Oh no, vimos coco. No podría vivir si mis hijos fueran jo... ¿Qué es esto? Tos. Así que pueden elegir entre ayudar a los memeros o ayudar a los pobreros. De acuerdo, queremos dos memes. ¿Qué tan difíciles pueden ser es? Los pobres, cogemos a los pobres. Carreo. Soy Francis. Ah, jajajaja. Francis. Venga, jajajaja. Qué frío, no puedo creerlo. Aún así podrían poner tulas entre los edificios. ¿Qué? Usted entrega las contus porque soy cabra, soy Aymu. Esta no es la voz de... Muchas diferencias, ¿eh? ¿No es la voz de Josh? Ahora toma un mandil y deja de mirar no por... Yo vine a trabajar aquí como memero. Déjame decirte algo sobre los memeros. Son cerdos malvivientes y sus, y tú eres su esclavo. Los mamarás, lavarás sus patas, no temas, tubarás, no respirarás, y no socializarás con los esqu... Gente. Deben sentirse muy sas... ¿Por qué organizamos bazus? No es bazus, son cosas que dona para los pobres. Mira, ris, igual a la tuya. Sis, pero más linda. No tiene agujeros. Lo cambio. No. ¿Qué tiene de malo? No puedo. ¿Qué tiene de malo? Reforma. Vieja. ¿Dónde tiró esto? Eso no es bazus. Toma esa cubeta, caliéntalo, pásalo por el huevo y prepara las series. Revivirá la grasa. ¿Te gusta tener chamba? Hola, mi calaverca. Quiero caramelos, toallas de papel y lelis, seisas. Oh, no. En efecto, es cienes. Sí, claro. Ceres. ¿Quieres un meme? Efecto, es cine. Recién horneado, solo ocho dólares. Tiene que ser broma. Ocho dólares por un meme. ¿Tienes esas? Dejen de mirar mis pechos. O trabaje. Ayer un cagón donó un GTA 4. GTA 4. Yo de chiquito. ¿Qué te ha hecho? Te daré 20 pavadas por él. ¡Ayúdame, por favor! Oye, merecemos un pago extra por la molestia. Es para mi hermana, claro. Tu hermana no es car. Oye, ¿quieres la mamá de monón? FNAF 3. Consejos como evitar los chipos. Vamos a darle. Recuerdo haber sufrido. O sea, recuerdo haber sufrido, ¿eh? Voy a mutear la LOL porque la verdad es que no tengo ganas de tener la LOL puesta. A ver, play audio. Supongo que lo tengo que hacer en esta de acá, ¿no? Que no, re LOL, juega. Tarde una banda en cargar el al del chipo. No te lo puedo creer. Las cámaras son rir. A ver, es el Noche 1. Ponele que acá está el chipo. La cámara 2. Noche 1. Acá dobla la cosa. Entonces, si lo vemos acá, hacemos así. Perfecto. Y al hacer así, se espantaría. Acá es donde aparece lo de chichi. No se ve una mierda las cámaras, boludo. ¿Qué? No, 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 no. Yo con el supermargue simulador. No, no. No anda el sas. Ok, no te equivoques, pedazo de virgen. Oh, es el hombre de morado. Ay, venid. Eh, me sale error. Me vio el chipo. Amigo, lo voy a funar en Twitter. No, pará. Supongo que en la noche de esos dos ya deberían venir, ¿no? Y a ver qué mierda hago ahora, boludo. ¿Qué onda, gente? Acá es chipo GD. Chipo. No, amigo, pero aparecen muy rápido. Vamos a traerlo a esta cámara. A ver si se viene. ¿Por qué te escuchó el salido tan cerca? ¡La ventilación! Chipo. ¿Cómo hago para cerrar la polla? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Cambiamos rápido porque vimos al pelotudo. ¡La foto! ¡No, no, no! ¡Pelo todo estúpido! ¿Eh? No, no, no. Hay algo mal. Para mí solo tengo que tirar a él en la cara. Lo vamos a seguir manteniendo ahí al pelotudo. ¡Quedate ahí, viejo! Yo te juro que va a estar muy complicado este faeneta chipo. Amigo, me va a costar un huevo. ¿Dónde está? No me das que pasó. Que lo tengo en la polla. ¡Por favor, si eres! Ahí lo tenemos, el chupapas 3.000. ¿Está ahí, no? ¿Está ahí? Lo pose junto. Lo tengo en la polla. Por favor, si eres. ¿Está ahí, no? ¿Está ahí? ¡Está ahí! ¡Vení, bebé! ¡Está ahí! Chipo, me chupa un culo. ¡Ja! ¡Corre! ¡A casa! ¿Cómo sabía esa parte mía, Robles? ¡Mute! ¡Lol! Ahí está pasando Freddy por atrás de mi culo. ¡Es increíble! ¡Sos! ¡Vení a la 9, cavernícola! ¡Mute! La verdad es que estamos muy chipi. Vamos a llamar a chipo. ¡Chipo! ¡No! ¡Se va a re-ra, 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 re-ra! ¡Uy, amigo! ¡Se mueve re-ra! ¡Lole! ¡Lo tengo en la cámara 9! ¡Ah! ¡Ay, la cuncha! ¡Se me ha visto lo de chica! ¡Me fue rápido esa cámara! ¡Hola! ¡Ladie sin querer! ¡Ree! Ya está, ya tengo título, boludo. Me dan un infarto. ¡Veníte a la 9, por favor! Perdón, que te enmo... No es mi culpa. ¡Se vino a la 9, el pe... ¿Te venís a la 8? ¡Hay trío en la 8, eh! ¿Qué? ¡Ay, qué rápido vino cuando dije que había trío! ¡Ah, se vino! ¡Nada increíble! Modo sexo contra chipu. Estamos safe. Gano yo. ¡Vamos, viejo! La 8, la 8, la 8. Pero... ¡En qué momento lo miraste, Gobir! ¡En qué momento lo miraste, bailotudo! ¡Lo tengo acá! ¡Te he re-stiaos! ¡Nooo! ¡Gané, chipu! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Era la 6, se ven! ¡Ay, Dios! ¡Se va a meter en la ventilación! . Rawlings no tenéis ganas de cambiarle el antipop? Este antipopo, estoy cansado jefe. O no sé limpiarlo, amigo ¿Cómo se atreve a destruir mi valiosa pared y a derramar mi preciosa pared? Mi amigo graimito burrito No soy To Simpson, no me agradas la concha de tu vieja Rima la onda La tuya con lenteja Ah, cretino Ah, el mundo es ingrato, Mero Aunque parezca increíble, hay gente que me quiere solo por mi comida No, no lo acepto Pero es cierto, tengo los chistes aquí anotados en mi lista ¿Estás accesos? Oye, esta es la lista de chistes de bastón Que verga Oye Homero, se me hace tarde para mi trabajo en la taquería Así que si me quieres decir ¿La taquería? ¿Qué? Santo Dios, pero si es un palacio Dios mío, yo trabajo como tituto todos los días de mi vida ¿Qué? ¿Qué tengo de recompensa? Este album de portavillas de corte de otaku ¿Y qué tienes tú por tu vida rancia? ¿El premio Grammy? Nooo Una casa de Minecraft Una película de autos Una hermosa esposa Un hijo que tiene depresión Rota elegante Y... ¿Qué? ¡Langosta para cenar! ¿Y mereces eso? Nooo ¿Qué estás diciendo? Nooo Estoy diciendo que tú no mereces langosta Tú mereces la gruesa Ay si te acabo ¡Eres una mierda! Homero Re odioso ¿Por qué no fuiste a trabajar? El auto sufrió una descompostura ¿Qué? El auto sufrió una descompostura ¿Qué? Oh señor Bolinas Soy el peor empleado del mundo Así que me voy a mi mansión A comer milanesas de gas ¿Qué es esto? ¿Alta tensión dice aquí? Pero no necesito guantes de seguridad Porque yo soy homero F E Estuvo bueno BABYS DONA DONA ME POR FAVOR POR FAVOR No ves que quiero gastarme TODO DONA BABYS DONA ¿Por qué? Si no me quedo cero DONA DE VIX DONA